Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. Para esta semana signo de Géminis te dice el universo que ha llegado el momento de ser mesurado con tus emociones. Eres una persona que actúa en base a las emociones que en ese momento te lleguen. Si hoy te llega una fuerte cantidad de dinero lo que haces es desbordarte en compras, en gastar, pero no eres mesurado o mesurada en cuanto a la organización del dinero. Porque aunque sepas que la siguiente semana no vas a percibir lo mismo que estás recibiendo el día de hoy, a ti no te importa. Tú gastas y no eres una persona precavida. Te dice el universo que para esta semana es importante que empieces a darte cuenta cómo administras ese ingreso que está llegando. Es un muy buen momento para que aprendas de los errores y no los sigas cometiendo más y más. Porque entonces económicamente vas a verte en una racha muy mala y eso es algo que no queremos. Entonces aún estás a tiempo para que esa economía, esas emociones, las niveles hacia la energía de éxito, de prosperidad, de paz y de tranquilidad en tu vida. Signo de Géminis. En el mensaje angelical te dicen los ángeles, signo de Géminis, que estás por entrar a un tiempo divino. Este tiempo divino habla de que todo lo que tú necesites en tu vida se te va a dar. Esa paz, esa tranquilidad, esa apertura hacia nuevos negocios se va a empezar a manifestar en tu vida. Vas a salir de esa racha emocional que no te permitía avanzar hacia nuevas visiones, hacia nuevas metas u objetivos. Vas a entrar en un tiempo divino de paz, de amor, de comprensión, de tolerancia, de respeto para ti y para los que te rodean. En el amor, signo de Géminis, te dice el universo que ha llegado el momento de experimentar. Vas a experimentar sensaciones nuevas en tu vida. Date la oportunidad, lo mereces. Para los que están solteros, mereces darte esta nueva oportunidad de amor, de experimentar esas nuevas sensaciones. Ese coqueteo que antes ya no había en una relación en tu vida, signo de Géminis. Déjate conquistar, déjate querer. De igual manera, aporta lo mismo a esta nueva relación que está comenzando en tu vida. Si ya estás casado o en alguna relación de unión libre o compartiendo tu vida con alguien bajo el mismo techo, permite que el universo haga su trabajo en tu hogar. Entrégate a esas nuevas emociones, experimenta cosas nuevas. Todo aquello que ya estaba dormido en la relación, empiézalo a despertar con esas caricias, con esas atenciones, con ese buen trato. Porque recuerda algo, todo lo que tú das a los demás es lo mismo que das para ti mismo, para ti misma. Entonces, a partir de hoy, déjate llevar por estas nuevas emociones y sensaciones que te dice el universo, que tú también puedes y debes darte la oportunidad de sentir y de experimentar en esta gran semana para ti, signo de Géminis en el amor. En tu suerte, tu color para esta semana es el verde, tu número de la suerte es el 3 y tu día específico de éxito y de prosperidad es el día miércoles. La sugerencia para esta semana, querido Géminis, es déjate llevar por las sensaciones y emociones que el universo y los ángeles van a poner para ti en esta gran semana de amor, comprensión, tolerancia y respeto en tu vida y en la vida de los que te rodean, querido Géminis. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo desde la energía de lanza de luz, querido Géminis. Yo te invito a que comentes qué te pareció el video, qué ha sucedido en tu vida después de escuchar este maravilloso horóscopo, déjanos tus comentarios que con mucho gusto los vamos a tomar en cuenta. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.